Hola, este es Lore. Muy bienvenido a mi canal Real L'Oreal, Lori G. Favela, aquí en Chicago, en el Planet Fitness. Mucho gusto si esta es tu primera vez asistiendo a mi canal. Te hablo de muchos tópicos aquí en este canal siendo mujer. Número uno, te hablo de la palabra de Dios. Número dos, te hablo de valor. Te hablo del dinero y te hablo de la nutrición. Mi otro canal, Real Virtual Demand, ese es más para virtual asistentes y más para trading. Pero te quiero venir con este tópico, este mensaje hoy. Nombrado las relaciones. ¿Qué batallas has sufrido tú en tus relaciones? Si es de buscar ese hombre o esa mujer. Yo te digo, yo te platico de mi batalla. No es fácil para mí porque yo tengo mis propios puntos de vista. Y soy muy, como quien dice, muy conservativa. Así se dice, esa es la palabra. Y quiero expresarme lo más que pueda para las jovencitas. Y decirles que esperen. Que se den una oportunidad. Y que obviamente encuentren esa pareja que es cierto que sí vaya a durar para toda la vida. No es fácil para mí hacer este video porque estoy pasando por momentos muy difíciles. Aunque me ves que estoy saludable. Que aquí vengo al Help Club. Y que ando para allá y para acá. Paso por momentos muy difíciles. Y yo también como los demás necesito esa motivación. Esa como sabiduría. Y me da gusto que tengo este canal para traer mi mensaje hacia esas jovencitas. Ya comenzando. Y no sé lo que te están ubicando en tu casa. Pero lo que yo te digo es esto. Pero, espera, encontrar una pareja toma tiempo, toma mucho esfuerzo y mucho orgullo. Y para todos los hombres, caballeros, quiero decirles que quiero que me valoren. Y yo también quiero valorarlos a ustedes. No es fácil porque también estoy teniendo problemas de salud. Así que, ¿qué va a decir esa pareja cuando una mujer tiene problemas de salud? También, obviamente, estoy pasando por esto que se nombra Adrenal Fatigue. Fatiga de los Adrenales. Y es muy difícil tener este canal porque no quiero salir con mi mensaje. Y tampoco quiero hacer videos, toda la cosa. Pero me da gusto traer este mensaje, venir contigo, platicarte y, obviamente, compartir. Así que, soy Lore de Favela, de Chicago. Y quiero decirte feliz día de memorial para nuestra gente en el ejército. Y mucho amor, cariño. Y te veo en mi siguiente video. Bye.